Hoy conocemos a Edia Manay, investigadora del Centro de Biotecnología de Borges Cedriá, en el norte de Túnez. Edia realiza una estancia de investigación en el Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura, adscrito a CICITES. Su trabajo se desarrolla en el área de aceite. Buenos días, Edia. Buenos días. ¿Cuál es el objetivo de tu estancia en Extremadura? Yo estoy aquí en el área del aceite del CICITES para hacer trabajo postdoctoral sobre la caracterización del aceite de Almazara, de distintas zonas de Túnez, del norte. Este aceite es una mezcla de una variedad o de dos o tres variedades. ¿En qué consiste el trabajo del Centro de Biotecnología de Borges Cedriá, de Túnez? El laboratorio de Borges Cedriá, de Túnez, tiene cuatro laboratorios. Un laboratorio sobre aceite de oliva, donde trabajo. Un laboratorio sobre las plantas medicinales. Un laboratorio sobre el compuesto bioactivo. Y un laboratorio sobre la biología molecularia de plantas. En el laboratorio del aceite, donde yo trabajo, tiene distintos temas. Trabaja sobre la caracterización de diferentes variedades de Túnez. Trabaja también sobre la oxidación del aceite. Trabaja sobre la mejora de la calidad del aceite. Y también trabaja sobre la búsqueda de compuesto fenólico en el aceite o en distintas partes de la aceituna, como hojas, flores, etc. ¿Qué servicios presta el Centro de Biotecnología a las almazaras? En primer lugar, caracterizamos estos aceites de almazaras para comprobar que cumplían la normativa europea de comercialización del aceite. En segundo lugar, para crear aceites de denominación de origen de distintas zonas del norte de Túnez. ¿Consideras de interés la colaboración entre el Centro de Biotecnología de Bors, Sedria, en Túnez y CICITES? ¿En qué beneficia? Yo ya he hecho tres estancias en el área del aceite, en el CICITES, y esta es la cuarta. Con las tres pasadas estancia, he hecho mi tesis de doctoral y seis publicaciones en revista internacional. Con mi nombre y en nombre de Jacinto Sánchez, el responsable del área del aceite del CICITES. ¿Tenéis colaboraciones con otros centros, además de CICITES? Sí, tenemos colaboraciones con otros centros de investigación, por ejemplo, Italia, Corea del Sur, Japón. Con estos tenemos mucha publicación juntas y tenemos también patente. Edia, muchas gracias por esta entrevista. ¿Esperas volver a CICITES? Sí, me gustaría mucho continuar colaborando con el área del aceite y del CICITES. La estancia de la investigadora Edia Manay supone una colaboración de interés para CICITES y el Centro de Biotecnología Bors, Sedria de Túnez, pues implica el intercambio de conocimientos entre ambos centros en el área de aceite de oliva en cuanto a metodologías, ensayos, equipamiento y tecnología. Gracias por ver el video.